Música Estamos de regreso aquí en Metrópolis y les cuento que como todos los años Dédalo nos trae los mejores regalos para la Navidad En estos tiempos llenos de industrias uno puede encontrar aquí en Expo Natale Que muchos artistas y artesanos nos dan lo mejor de su arte y talento Una linda manera de entregar un regalo hecho con arte sano Música Hola amiga de Metrópolis soy Marielena Fernández y los invito a venir a Expo Natale Música En Expo Natale tenemos como mil artistas, diseñadores, artesanos Y de lo que se trata es de sacar justo en bloque nuevas colecciones de trabajo Y también tenemos un tema este año que es el tema de Los Ángeles Muy lindo es una exposición colectiva Música Atrás tenemos un nacimiento hecho todo a mano en madera Diferentes tipos de madera pintado El autor es John Barrow Música Yo soy principalmente ceramista He trabajado esta vez también en cerámica Y combino algo de madera, ¿no? Para hacer el montaje Música La gente viene a sobre todo disfrutar de objetos de la vida cotidiana Que están diseñados todos por autores peruanos Que son bien hechos y originales Música Amigos de Metrópolis Los invito a pasear por Dédalo En la avenida Saenz Peña 295 Barranco Música Mi voz ni voto nos presentan su último video musical de Siria La historia nos habla de una persona que está muy deprimida Y que prende el televisor y comienza a ver qué hay Sin embargo, todo lo que va apareciendo en las imágenes lo deprimen cada vez más ¿Cómo termina? Tienen que ver la última propuesta del video de Ni Voz Ni Voto Música Música Hola amigos de Metrópolis Somos Ni Voz Ni Voto Y les venimos a presentar The Sibia Nuestro último videoclip Música Música Bueno, The Sibia viene a ser ya el cuarto videoclip Nuestra última entrega de Rockstar Rebellion Nuestra última producción que salió en octubre del 2012 ya Bueno, los tres primeros videos, videoclips Se trabajaron a lo largo de todo este año El 13 Y bueno, cerramos ya el ciclo de promoción, digamos Es como se dice de esta última producción con The Sibia Música Música No siento nada No siento nada No siento nada La canción habla justamente de la palabra desidia De no sentir absolutamente nada por nadie Y un poco las estrofas hablan de cuánto yo hice O de cuánto la persona que habla En este caso es una letra de Walter Y habla en primera persona Y esta persona como que relata mucho lo que hizo Y que finalmente nadie le retribuyó Entonces ahorita es como que No siento nada por nadie Y ya no me interesa No siento nada No siento nada No siento nada De hecho, como todas mis canciones Tratan temas personales Tienen algunos mensajes para algunas personas que conozco Que forman o han formado parte de mi vida Nada, es el sentir que a veces has mucho por alguna gente Y la gente nunca te agradece Y la gente nunca te agradece No siento nada No siento nada No siento nada No siento nada Nos vemos pronto Nos vemos pronto Y les cuento que un lindísimo regalo para la Navidad Puede ser un libro A los niños les fascina Y gracias a Océano Nosotros estamos regalándoles por esta Navidad Tres lindos ejemplares Ustedes pueden ingresar al sorteo Escríbanos al correo electrónico O Alfeu Feliz Navidad con un libro Gracias, Océano Y así terminamos el programa Gracias por acompañarnos siempre Y realmente es un placer compartir con todos ustedes En la costa, en la sierra y en la selva Lo que sucede con la actividad cultural Nosotros nos reencontraremos Ya lo saben, en el próximo Metropolis Nadie lo hace como tú Nadie con esa mirada vestida de magia, de sombrero Junto a ti, con el viento voy Crece aquí mi fe Aquí, de tu lado estoy Contigo hasta el final